... Presentamos con el Rocomóvil, como es la carrera más loca del mundo, como nuestro auto competía en la carrera de los autos locos, elegimos este tema. Bueno, se hizo la preselección y quedamos seleccionados y bueno, hoy estamos acá para competir con la roca hecha auto. El jurado evalúa tres opciones, la construcción del auto, el show arriba del escenario y el tiempo de la carrera. Nosotros tenemos preparada una coreografía, después de esa coreografía surge quiénes son los dos conductores y bueno, esperamos no tener inconvenientes en la pista. Nosotros estamos representando una tora, la idea es que viene a enamorar al toro de Red Bull y lo hicimos con un proyecto de amigas, somos bastantes, nos anotamos cinco, pero somos diez amigas que nada, nos pareció divertido para estar juntas. Somos el único equipo de mujeres, no le tenemos miedo a nada, especialmente el piloto acá y vamos a ganar. Nosotros somos de Aldea Protestante, Entre Ríos, el único equipo que quedó seleccionado de nuestra provincia. El pueblo donde vivimos, un pueblo muy chiquitito de 600 habitantes, que tiene su principal actividad son las granjas avícolas. Era la idea representar un maple de huevos, con los seis huevos, donde nacen después los pollitos que tenemos acá. Bueno, esa es un poco la idea, representar lo que somos, lo que trabajamos en el autito. Y la construcción en sí de lo que es el auto, lo que ven ahora, demoramos dos meses y tomamos en cuenta desde el momento en que la primera línea, el primer boceto, alrededor de tres meses. ¡Qué difícil! Están todos increíbles, impresionantes, además vinieron del interior del país, una movida grosa. Los admiro a todos, pasé a saludarlos, me saqué fotos, un placer acompañarlos. ¡Gracias!